3, 2, 1, 4 Siempre hablan de más sin saber la realidad El fracaso los absorbe y no le da tranquilidad No soportan porque su envidia los noquea Número 1 y mi nombre se respeta en donde sea La aspiración se gana, se busca y se lucha Muchos los que graban pero pocos los que escuchan No se trata de Jordan, de Gucci estamos claros Se trata de respeto, aceptación en todos lados Tres años cantando sin poder pegar un tema The music in my life siempre ha sido mi lema Somos fiel a la hermandad de estudios SJ Firme hasta que derrame la última gota Yo con esta me despido cerrando la subasta Mi voz no tiene precio pero barre y te aplasta Sigo así ganando la corona del king Los guantes son míos Atentamente el dueño del ring Así lo hacemos, escalando la cima y subiendo los niveles de rima Así lo hacemos, nos mantenemos donde queremos Así lo hacemos, escalando la cima y subiendo los niveles de rima Así lo hacemos, nos mantenemos donde queremos Desde que me metí en el canto me he ganado mi lugar Comencé haciendo free, ahora las grabo sin parar Ustedes siguen estancados, sí, sí, anyway Mientras yo soltando el dueño de la letra el mixtape Esquizofrénico en mi lápiz porque escribe con demencia Y la antagonía no la refleja mi apariencia Una barra lo reviento, ni yo mismo me soporto Sé que quieren contestarme pero se quedan gordos Raperitos que caminan con la menopausia Entiendan que su música a mí me causa nausea Yo soy la fragancia del género llamado rap Me perfumo con la esencia del fucking hit Así lo hacemos, homeboy No se comparan con nosotros SJ Studios aplastando a estos otros Y entre todos los que quieran, uno a uno o en equipo Tengo miles de formas de acabar con su estereotipo Así lo hacemos, escalando la cima Y subiendo los niveles de rima Así lo hacemos, nos mantenemos donde queremos Y rapapapá Así lo hacemos, escalando la cima Y subiendo los niveles de rima Así lo hacemos, nos mantenemos donde queremos Y rapapapá Gracias.